Encuentro angioquea pa' arriba hasta Yarumal Cuando salió este negrito en correduría La pena que recordaba Cielva María Me daban aquellas ganas de regresar Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y le dije háganme el favor Usted no se ha dado cuenta hacia Montería Habrá llegado una joven de convención a pagar El tipo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la afiliación Y le añade el pelo largo muy poposón Y el nombre de la morena es Cielva María La joven tiene la ceja casi encontrada Tiene una mirada alegre y dientes brillantes De ver la cara pileña y nariz delgada De ver la boca chiquita y muy elegante De ver la cara pileña y nariz delgada Y el nombre de la cara pileña y nariz delgada De ver la cara pileña y nariz delgada Cuando llegué a Valdivia yo me embarqué Estando muy tristecito la vida mía Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si no a mi ambito a Cielva María Valdivia Y cuando ya había Σ가지고 Jabba Syndes Valdivia Valdivia Que yo me ve Aignan Este pedazo de acordeón Ahí donde tengo el alma mía Este pedazo de acordeón Ahí donde tengo el alma mía Tengo mi corazón y parte de mi alegría Tengo mi corazón y parte de mi alegría Por si acaso yo me muero Yo le hablo de corazón Por si acaso yo me muero Yo le hablo de corazón Ahí me llevan al cementerio Este pedazo de acordeón Te llevan al cementerio Este pedazo de acordeón Ahí, mamá ¿Cómo lo quieres? ¿Qué quieres, gente? Este pedazo de acordeón Acordeón, ay, donde tengo el alma mía Tengo el corazón y parte de mi alegría Oye lo que dice Alejo, con tu nota pesarada Bien como el guacharaquero, con tu cachucha bacana Bien como el guacharaquero, con tu cachucha bacana Ay Mencí, ay Mencí, ay Mencí ya lejos o no Ay Mencí, ay Mencí, ay Mencí ya lejos o no Con mi nota pesarada, yo no sé lo que me pasa Con tu cachucha bacana, él vacila a las muchachas Con tu cachucha bacana, él vacila a las muchachas Ay mencí, ay mencí, ay mencí alejo no Ay mencí, ay mencí, ay mencí alejo no Póngame cuidado en esto, pa' que lo sepa morena Ahora ve que me revuelco, como el cayuco en la arena Ahora ve que me revuelco, como el cayuco en la arena Ay mencí, ay mencí, ay mencí alejo no Lo más sencillo bailando Y yo he cogido un amor Lo más sencillo bailando ¡Epa, uepa, uepa, hey! ¡Epa, uepa, 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 uepa! ¡Epa, uepa, 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 uepa! La dicho del chupacloro, con el aroma en el aire Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile ¡Uepa, uepa, uepa, hey! ¡Uepa, uepa, 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 uep La trampa no tuvo culpa, del que tu te hayas metido La trampa no tuvo culpa, del que tu te hayas metido Y huepa, 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 ej huepa, huepa, huepa ej Lloraré cuando recuerdes Que te vi reverdecer Lloraré cuando recuerdes Que te vi reverdecer Adiós caminito verde Adiós caminito verde Me voy para no volver Adiós caminito verde Adiós caminito verde Me voy para no volver Me lleve una margarita Del jardín de tu barranco Me lleve una margarita Del jardín de tu barranco Una azucena marchita Una azucena marchita Y adiós clavelito blanco Una azucena marchita Una azucena marchita Y adiós clavelito blanco Mañana busco en el cielo Los pétalos de esa flor Mañana busco en el cielo Los pétalos de esa flor Con la punta de mi pañuelo Con la punta de mi pañuelo Te vengo a decir adiós Con la punta de mi pañuelo Con la punta de mi pañuelo Te vengo a decir adiós Voy a coger mi acordeón Pa' que escuche mi rutina Voy a coger mi acordeón Pa' que escuche mi rutina Y voy a hacer este son Ay, 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 ay Es pa' que tú te diviertas, Fidelina Y voy a hacer este son Ay, 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 ay Es pa' que tú te diviertas, Fidelina Y voy a hacer este son Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Y me dice que le escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mí Ay, 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 ay Y me dice que le escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mí Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Te consuela mi acordeón Fidelina, Fidelina Fidelina Te consuela mi acordeón Que tú, negro Que tú, negro, no te olvida Ay, 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 ay Es de todo corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay El día que yo me muriera El día que yo, el día que yo me muriera Algún resentimiento Algún resentimiento Llevaré a mi lado En este mundo voy sintiendo a las mujeres Por sus servicios que me tienen dominado Y los lamento Que el público se oyeran Y los lamento Que el público se oyeran Resentimiento Todo se llenará Resentimiento Resentimiento Ay, 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 ay Resentimiento Sabroso Resentimiento Ay, 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 ay Serán los, serán los primeros días Serán los, serán los primeros días El día que yo muera Se cierran de luto Que yo de plazo Yo les pongo quince días En adelante no se acuerdan del difunto Y los lamento Del público se oyeran Y los lamento Del público se oyeran Resentimiento Todos se llenarán Resentimiento Resentimiento Ay, 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 ay Resentimiento Sabroso Que el día que yo me muriera Algún resentimiento Quizá puede haber En este mundo Voy sintiendo a las mujeres Ese es un caso Que no puede suceder Resentimiento Y los lamento Del público se oyeran Resentimiento Todos se llenarán Resentimiento Japa Resentimiento Ay, ay, ay Resentimiento Sabroso La mujer y la primavera Ay, son dos cosas que se parecen La mujer y la primavera Ay, son dos cosas que se parecen La mujer huele cuando está nueva La primavera cuando florece La mujer huele cuando está nueva La primavera cuando florece Debemos gozar la juventud Porque el tiempo que se va No vuelve Porque entonces tenemos salud Y eso le advierto a las mujeres La mujer cuando es bonita Ay, se parece a la primavera La mujer cuando es bonita Ay, se parece a la primavera Cuando se encorva son igualitas Cuando se pinta se ve más bella Me dicen que soy vagabundo Ay, pero eso así no puede ser Me dicen que soy vagabundo Ay, pero eso así no puede ser Hay muchas cosas que no puede ser Hay muchas cosas buenas en el mundo Yo le advierto a las mujeres Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos Lloraban los muchachos cuando di mi despedida Yo salí del alto 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 en la Argelia María Uepa Te decía Martín Rodríguez Te decía Martín Rodríguez Te decía Martín Rodríguez Y lo mismo su papá Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue Que la fiesta sigue Durán si no se va Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue Que la fiesta sigue Durán si no se va 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 Es que la fiesta sigue Uepa Pobrecito Avendaño, pobrecito Avendaño Pobrecito Avendaño y lo mismo Zabaleta Quedaron llorando, quedaron llorando Quedaron llorando y se acabó la fiesta Quedaron llorando, quedaron llorando Quedaron llorando y se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta y quedaron llorando Lloraban las mujeres, lloraban las mujeres Lloraban las mujeres, ya se fue el pobre negro Dinos cuando vuelve, dinos cuando vuelve Dinos cuando vuelve y nos dará consuelo Lloraban las mujeres, ya se acabó la fiesta, se acabó la fiesta No me atrevo a irte a visitar, porque tú dices, porque tú dices Que un hombre pobre no puede pensar, porque es muy triste, porque es muy triste Pero es más triste que una mujer, piensa en un hombre por interés Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él ¡Avárrate, coño! Como tú dices que vendes tu amor, véndelo pronto, véndelo pronto Yo no tengo pa' comprarlo hoy, pero mañana, tal vez es pronto Pero te tendrás que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera Este es muy triste que una mujer se entregue a un hombre De esa manera ¡Detente! Yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba Yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba Solo lo haría pa' que te convenciera, que el amor comprado eso no es sincero Ese que se consigue signones, ese sí es puro y verdadero Bueno, bien Ella es una muchacha muy linda Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina Y sin duda la llevo clavada en mi corazón Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina Y sin duda la llevo clavada en mi corazón Si acaso mirenme fuere de por aquí Y ya saben que aquí se es una muchacha linda Si acaso mirenme fuere de por aquí Y ya saben que aquí se es una muchacha linda Sin duda yo tengo que volver a venir Para ver si encuentro a la hermana de Guillermina Sin duda yo tengo que volver a venir Para ver si encuentro a la hermana de Guillermina Por eso todos los días yo le ruego a Dios Y le pido para que me dé una larga vida Por eso todos los días yo le ruego a Dios Y le pido para que me dé una larga vida Y sin duda el hombre dichoso ese sería yo Si lograra conseguir a la hermana de Guillermina Y sin duda el hombre dichoso ese sería yo Si lograra conseguir a la hermana de Guillermina Amárrate doño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón que ya parece bastante pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón que ya parece bastante oye que tiene algún dolor, ay yo no puedo consolarte Oye que tiene algún dolor, ay yo no puedo consolarte Oye que tiene algún dolor, ay yo no puedo consolarte Oye corazón, oye corazón, oye corazón, ay ve lo que te voy a decir Hoy como eres querendo, por eso es que sufre así ¡Ahí viene la niña Minka! ¡Ahí viene la niña Minka! Viene por la carretera, pero no más la salida En cualquier parte se queda, pero no más la salida En cualquier parte se queda, pero no más la salida En cualquier parte se queda Que se ha dado cuenta lejos, el lema del señor Bermúdez Que se ha dado cuenta lejos, el lema del señor Bermúdez Que no cobra pasajeros, lo carga pa' que lo empuje Que no cobra pasajeros, lo carga pa' que lo empuje Que no cobra pasajeros, lo carga pa' que lo empuje Ya se fue la niña Minka, se lo digo es pa' que sepa Ya se fue la niña Minka, se lo digo es pa' que sepa Como no más la salida, no se sabe si regresa Como no más la salida, no se sabe si regresa Como no más la salida, no se sabe si regresa Márquense, márquense, márquense Márquense, señor Márquense, señor El que sufre por amor no tiene vida tranquila El que sufre por amor no tiene vida tranquila Como eso es del corazón, siempre le sangra la herida Como eso es del corazón, siempre le sangra la herida Como eso es del corazón, siempre le sangra la herida El que sufre por amor Siempre le sangra la herida El que sufre por amor Siempre le sangra la herida Como eso es del corazón Cada rato se le lastima Como eso es del corazón, cada rato se le lastima Como eso es del corazón, cada rato se le lastima Yo sé que un mal amor, el tiempo será la cura Como eso es del corazón, se sufre y se disimula Como eso es del corazón, se sufre y se disimula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!